Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Intensificarán operativos para evitar más hechos delictivos. Así lo manifestó Luis de la Cruz, encargado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Así es, mandos superiores de la Comisaría 22 del Departamento de Jalapa dan directrices a agentes uniformados que prestan el servicio las 24 horas en el casco urbano y sus municipios del departamento. Así mismo, dando el cumplimiento a la ley seca que comienza a las 21 horas. Este es con el fin, que no se propague el COVID-19. ¿No terminamos de ignorar los diferentes operativos para dar el cumplimiento al plan número 37? ¿Está bien que aún? Así es, todo el personal uniformado se encuentra dándole el cumplimiento al plan 37. Ya que hay muchas personas que tienen tiendas que no entienden el llamado. Así mismo se está poniendo a disposición a todas las personas que no obedezcan la ley después de las 21 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!